Camarón de la Isla Seguidamente los niños y niñas paramos el baile de la Isla Mi niña se fue a la mar a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla Entre adentro y campanas cinco barcos se mecían, con los remos en el agua y las velas en la risa Quien mira adentro la torre encalzada de Sevilla, cinco voces contestaban en las dos con sortín El cielo montaba llardo al río de orilla a orilla, en el aire sonrasado cinco anillos se mecían Gracias 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 Gracias